La honra, la gloria sea para ti Señor Muchas gracias Señor Jesús por tus favores hacia mí En este día lleno de gozo, lleno de paz y de bendición Muchas gracias Señor Jesús por tus favores hacia mí En este día lleno de gozo, lleno de paz y de bendición Tengo gratitud En mi corazón Pues ha sido grande Tan maravilloso Tengo gratitud En mi corazón Pues ha sido grande Tan maravilloso Gracias Señor Tengo gratitud En mi corazón Muchas gracias Señor Jesús por tus favores hacia mí En este día lleno de gozo, lleno de paz y de bendición Muchas gracias Señor Jesús por tus favores hacia mí En este día lleno de gozo, lleno de paz y de bendición Tengo gratitud Tengo gratitud En mi corazón Tan maravilloso Pues ha sido grande Tan maravilloso Tengo gratitud Tengo gratitud Tengo gratitud En mi corazón Tengo gratitud Tengo gratitud Tengo gratitud Tengo gratitud Tengo gratitud ¡Gracias!